Y ese jueves se confirmó la renuncia del ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León. En su reemplazo, fue designado como ministro encargado del área el actual secretario de Comunicación, Andrés Michelena. La renuncia del ministro Guillermo León habría sido entregada la tarde de este miércoles en manos del presidente de la República. Veinticuatro horas después, la Contraloría General del Estado emitía este documento, mediante el cual se informaba que el organismo habría ordenado la destitución de Guillermo León de la cartera de Telecomunicaciones. León se venía desempeñando como ministro desde el inicio del actual régimen. Mediante un comunicado de prensa emitido desde Carondelet, se informaba que el presidente de la República había aceptado la renuncia a León y de inmediato se ha designado como ministro encargado a Andrés Michelena, quien se desempeña como secretario general de Comunicación de la Presidencia. Informo Javier Gallo.